¡Suscríbete al canal! Ingeniero informático, que también ejerce la docencia y que es experto en temas de coaching. Y venimos a hablar precisamente de eso. Aunque a mí la palabra coaching no me gusta mucho, pero sí que es verdad que es un ámbito que al fin y al cabo nos está conduciendo a un tema que aquí en el Ointidote del Lobo nos preocupa de verdad. Que es todo lo que tiene que ver con la construcción de la fortaleza interior. Entonces, fíjate lo que te digo. En la antigua Grecia, en la entrada del oráculo de Apolo en Delfos, lo que ponía bien claro era, ¡conócete a ti mismo! Han pasado cientos de años, han pasado siglos. Joder, creo que seguimos en las mismas, ¿no? Sí, seguimos en las mismas, ¿verdad? Dando vuelta siempre a toda esta inteligencia crítica, que se llama algunas veces, de crecimiento interior y de querer llegar a un punto donde nos sintamos realizados, expandidos. Como dueño de nuestra persona, etcétera, sí. Bueno, sí, hemos dado muchas vueltas y hemos aprendido mucho y, desde luego, conociendo todas esas enseñanzas de los antiguos, ¿no?, que nos iban transmitiendo, hay que escucharlas y hay que siempre practicar ser inteligente en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Pero, pero, si no me equivoco, conócete a ti mismo y tú muchas veces en tu blog que tienes, pilares fundamentales de la integridad personal, señalas, no eres realmente quien crees que eres. Sí, es verdad. Entonces, fíjate, conócete a ti mismo, no eres realmente quien crees que eres. Joder, resuelve un poco eso. Total, de verdad. Vamos a ver, ¿por dónde van los días? Lo práctico aquí es cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos leer algo que nos diga, conoce a ti mismo, ¿no? Pero muchas veces todo esto nos pasa en la vida, ¿no? Leemos cosas, intentamos aprender cosas, pero no nos sirve. Sí, el no-how, ya no. ¿Cómo, cómo? Nos explican cosas muy complejas que nos hacen falta tener unos mecanismos para poder entenderlos. Incluso, como yo les explico a mis alumnos, no se puede coger un problema complejo intentar entenderlo. Por mucho que le miremos, es como una obra de arte, de arte, de arte que quiero asimilar por completo, ¿no? La gente que mira a los cuadros, los mira muchas veces, los podemos detener a observar, los que entienden, los miran muy de cerca, ¿no? Los miran en diferentes distancias. Pues esto sucede un poco para decir, conócete a ti mismo, ¿qué es conócete a mí mismo? ¿Cómo empiezo a hacer esas cosas? Yo creo que un inicio fundamental que tenemos que tener en cuenta es saber cómo funcionamos, ¿vale? No solamente a un nivel espiritual, sino a un nivel físico, tangible. Tenemos que saber que todas estas cosas de las que hablamos, realmente de espiritualidad, de una manera mágica, como suelo decirles, para que impacte un poco esos mensajes a la gente, a mis alumnos, no se debe comprender de esa manera. Esto es realmente... Tiene una raíz en el mundo material. Tiene una raíz en el mundo material. Entonces, ¿cómo nos empezamos a conocernos de nosotros mismos? Tenemos que saber reconocer que nuestro cerebro, por muy maravilloso que es, y un potencial enorme, sigue teniendo herencias del pasado incluso, pero no solamente herencias a lo mejor genéticas, que ahora vamos a hablar de ellas, sino yo le propuse diferenciarlas en tres niveles. Una herencia genética, una herencia cultural, incluso una herencia familiar, ¿no? Bueno, esos son como condicionamientos a priori que tú llevas en tu cerebro y que muchas veces no eres consciente. Eso es. La falta de consciencia en todos esos aspectos es fundamental. Tenemos que conocernos. Conocerte a ti mismo parte por también conocer cómo funcionamos. Si queremos que algo funcione, hay que comprender, hacerlo. El aprender de memoria... No, no, no. No funciona. Hay que saber entender las cosas. Entonces, uno de esos mecanismos que tenemos que aprender es ese cerebro que tenemos... ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Y dónde están los condicionamientos? Vamos a hablar de la herencia genética, ¿no? Y vamos a hablar para que se comprenda de una manera que sea muy llana, muy sencilla. Podemos observarnos los brazos, ¿no? Como tenemos pelos, que los brazos no nos hacen falta, ¿no? Tenemos esa palabra también que me gusta mucho usarlas para que nos logre encajar bien todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Vestigios. Que es bonita, ¿no? Suena bien. Pues todas estas vestigios que podemos ver en nuestro cuerpo, físico y material, no nos damos cuenta que nuestro cerebro es igualmente... Son vestigios de etapas evolutivas anteriores, para entendernos. Y los tienes en el cerebro también. Claro, hemos ido evolucionando. Pero la evolución es lenta. Eso lo sabemos, ¿no? No tardamos poco tiempo en adaptarnos a nuestros entornos, ¿no? Pues a eso mismo le pasa a nuestro cerebro. Tiene todavía funcionamientos muy primarios que no somos conscientes de ellos y que sin embargo están ahí. Y que nos hacen muchas veces no ser dueño y señor de nuestra selección. Para que ya estamos en un tema que te interesa, para un poco ir poniendo en el camino algunos hilos. Lo que vienes a decir es que en el conocerte a ti mismo lo primero que tienes que reparar es en tu cerebro. En los vestigios y condicionamientos con los que arrancas de tipo biológico, que serían los vestigios del pasado, los instintos más primarios, las reacciones más animales y luego al mismo tiempo los condicionamientos casi del entorno. Que has dicho la familia, me parece, la cultura, no lo sé. Bueno, bien, y tú lo que estás hablando es de tomar conciencia de cómo esos vestigios y esos condicionamientos del entorno te están condicionando a veces para bien, pero en otros casos te hacen la zancadilla. Te hagan neurótica. Y como no sabemos que nos están haciendo una zancadilla, muchas veces nos creemos en razón de lo que estamos haciendo. Aunque te estés dando un golpetazo. ¿Cómo vamos a poder saber quién somos, conocerte a ti mismo, si ni siquiera soy consciente de lo que está sucediendo? ¿De cómo está operando? ¿De cómo está operando? ¿De cómo he perdido mi batuta y de repente mi ser le está llevando otro? Eso es una buena imagen. He perdido la batuta y mi ser le está llevando otra cosa. Otra cosa que además no soy consciente, que no soy yo porque precisamente no he tomado conciencia de que estoy condicionado. Claro, es imposible saber que algo me pasa cuando no sé qué está pasando. Entonces, fundamental, por lo que vuelvo y viendo que me vas a comentar, tengo que saber cómo funciona entonces el cerebro. Eso es. Vamos a intentar hablar de... Coméntame cómo funciona realmente de una manera rápida que más fácil de entender. Nuestro cerebro podemos entenderle que tiene, como nosotros conocemos, una parte racional y una parte más emocional, más de las pasiones. Los dos igual de importantes, pero tienen que funcionar en un mundo. De ninguna manera hay que librarla y librarla. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos miedo, nos despiden de un trabajo, nos deja un amor o nos puede suceder cualquier cosa que pueda suceder? De repente, nuestro cerebro, como un mecanismo heredado de nuestros antepasados, el cual era muy útil para salvarnos la vida, toma el control. De nuestro córtex prefrontal, zona de donde está nuestra capacidad de razonar... Aquí estaría el entendimiento, la parte delantera. Empieza a pasar a tomar el control... ¿La parte trasera? La parte trasera del sistema límbico, ¿vale? Que es la dueña de toda esa gestión más emocional que tenemos en nuestro cerebro. Reactiva, instintiva. Conectada con todas las células nerviosas de nuestro cuerpo y la que nos manda directamente un flujo súper rápido de información para poder actuar rápidamente, ¿vale? Sin tener que pensar, ¿no? Nuestro cerebro racional, digamos, que es un poquito más lento, muy importante, pero más lento, con lo cual es muy importante también tener importancia a ese sistema, ¿no? Que es muy rápido. Pero ahora, no te dejes dominar solamente por él. Porque ese sistema límbico es igual al que el de un animal. Si se asusta, se esconde. O ataca, ¿vale? O sea, se puede decir que ese sistema límbico, que sería la parte animal de nuestro cerebro, está muy bien para determinar reacciones que tenemos, que necesitamos de escapar o huida, pero los problemas de la vida cotidiana, si te echan de trabajo, te deja la novia o un amigo te la juega, pues decirlo de algún modo, vaya, la reacción de ese sistema límbico no es muy operativa. De hecho, lo que te genera va a ser una hipnosis, una jancarilla y más problemas. Eso es. Con lo cual, hay que comprenderlo para saber que eso puede suceder en esos determinados argumentos y de esa manera poder empezar a cambiar, ¿vale? O sea, tienes que tomar conciencia de que estás siendo secuestrado por el sistema límbico. Si no lo sabemos, nos vamos a... Nosotros mismos, nuestro cerebro es muy práctico. Entonces, te va a convencer de que está haciendo lo correcto. Te va a argumentar, te va a refutar tu teoría de que estás haciendo lo correcto. O sea, será que... A ver, sí, sí, me entiendo. Vas a hacer una argumentación aparentemente lógica y racional, pero construida sobre algo completamente disparatado. Eres capaz de hacerte esta trampa a ti mismo. Nuestro cerebro está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque es supervivencia. Y nuestro cerebro no se preocupa de una supervivencia a un largo plazo, ¿vale? Al menos ese cerebro primitivo. Pues se preocupa de tu corazón y de tu sufrimiento. Se preocupa de que en ese momento y en ese lugar estés bien. Pero sabemos que no podemos construirnos en base solamente a eso. O sea, que ese cerebro puede convertir en un auténtico neurótico porque en teoría debe estar protegido. Sí. Y sin embargo te acaba de convertir en una persona destrozada psicológicamente. Sí. A no ser que seas capaz de tomar conciencia de que te ha secuestrado. Sí. Y que te tiene, en este sentido, por dejarlo claro, alienado. Y que cuanto antes nos demos cuenta de que eso sucede, oye, pues qué bonito es poder emplear bien el tiempo. Claro, entonces yo no puedo evitar preguntarte. Esto ocurre siempre. Es decir, todo ser humano tiene el cerebro construido de esa manera. La herramienta que tenemos, igual que tenemos piernas, brazos, la herramienta, el cerebro, funciona así. Esto aboca a una idea que hay aquí en el audio del lobo, pues no sé, es muy afín. Que entiendo que va con tu línea de lo que estás planteando. Y es que, quieras o no, tarde o temprano te vas a tener que ver obligado a ponerte a trabajar tu propia persona, para estar al cargo tú de ella y no tener ese sistema límbico ancestral al animal llevándote por donde quieras, ¿no? Mucha suerte tendríamos que tener, y oye, que bueno sería, ¿no?, que alguien pudiera pasar de esta vida esquivando todas esas, un poco, problemas, ¿no?, que nos puede plantear la vida y que alguna vez... Y no te sofríe un secuestro. Pero bueno, sí que, como tú dices, lo más normal es que alguna vez... Pero yo creo que ese humano está llamado al final, estaría llamado al final a afrontar la tarea de la conquista de síntomas. Y aún así, no solamente para solucionar los problemas, Gonzalo, sino para ser un ser, ¿vale?, que puede forjarse a sí mismo y no solamente quedarse en hacer una buena vida, sino en ser bueno de ti, o una vida, digamos, sin dolor, sin sufrimiento, sin hacer una buena vida. La buena vida es entonces la que genera una capitalidad de tu persona. Sí, una realización, ¿no?, poder tener metas, luchar por esas metas, un crecimiento, no lo sé. Sí, pero todo eso tiene que ver entonces con cultivar esa posibilidad de capitalidad y señorío de uno mismo. Correcto. Donde el logos, por usar terminología real, como has empezado por lo que yo, donde el globo ilumine tu camino y sin renunciar a ese sistema límbico, ancestral, pasional, ponerlo en su lugar, jerárquicamente en su lugar. Bien, aquí esto nos llevaría a otro tema que es muy propio del oído del globo, porque tal como está desarrollándose la conversación, los temas que tú trabajas en el ámbito del coaching o del crecimiento personal, para lo mejor tomarlo así, coinciden mucho con la sabiduría ancestral, con la tradición sapiencial. El argumento de la vida, tarde o temprano, es ponerte en marcha a la conquista de ti mismo. Bien, yo te planteo, ¿no te da la impresión de que vivimos una época que invita especialmente a no recorrer ese camino? Una época especialmente neurótica que invita a olvidarte del argumento principal, que era al fin y al cabo empoderarte de tu persona. Desde luego tenemos a disposición todos los elementos para poder distraernos durante toda la vida. No prestar atención a todo esto de lo que estamos hablando y pasar de todo nuestro tiempo... ¡Tango bonadísimos! Sí, sí, tenemos esa gran desventaja, pero que al mismo tiempo es una gran ventaja. Tenemos un montón de acceso a información, al crecimiento, tenemos mil opciones, la vida ha cambiado, ahora tenemos muchas opciones, nos generan estrés, eso nos genera estrés. Pero ahora podemos elegir. Entonces, ¿qué es mejor? Quedarnos con una vida sencilla, pero donde no podemos realmente realizarnos. Es sencilla, vas a vivir bien, pero oye, no te vas a poder expandir. O tener una vida donde puedes expandirte casi sin límites, pero ahora, claro, tienes que ser responsable con ello, cuesta esfuerzo. ¿Sabes una cosa? Que yo creo que no es solo que a lo mejor se pueda pasar, como tú dices, por la vida con una existencia como de medio pelo, que dices tú sencilla. Es que yo creo que quien no afronta la tarea de la conquista de sí mismo, más tarde o más temprano, se ve esclavo, sufriente de esa alienación que le llega desde dentro, de eso que tú has llamado el sistema olímpico, que antes se llamaba el mundo de las pasiones, que a lo mejor también podemos llamar la estupidez, porque es que a veces nos comportamos como idiotas. Entonces, yo creo que no es solo un problema de una vida sencilla de medio pelo y una vida de realización, es también una existencia alienada con una existencia libre, porque al fin y al cabo solo va a ser libre quien se conquiste. Eso es. Bueno, pues yo pienso que esta época no invita precisamente a esa libertad, a ese tipo de libertad que al final está dentro del presente. No invita, ¿vale? No te está invitando, no te lo está poniendo fácil. Ahora, tienes también muchos recursos, te puede costar más trabajo, pero ahí es donde depende el que tú realmente tengas esa responsabilidad de hacer lo que tú quieres hacer, determinar tu vida. Da igual que sea fácil o difícil, lo importante es realmente hacerlo, si se quiere uno mismo. Muy bien, bueno, pues de cómo poder hacer esa lucha, de las herramientas para ese trabajo, hablamos en el siguiente vídeo, tío. ¡Fuerza y no!